Y le agradecemos mucho también por estos minutos que está con nosotros a Fabiana Llanes. Ella es subsecretaria de Planificación y Gestión Sanitaria. ¿Por qué? Porque el domingo fue el Día Mundial del Perro. Y acá es muy importante lo que es la mascota y también la salud de quizás el dueño de la mascota también. Y por eso se va a llevar una jornada muy importante de tenencia responsable y buenas prácticas de cuidado. Así que, ¿cómo está Fabiana? Bueno, bienvenida acá al Magazine. Hola, buenos días. Bienvenido. Bienvenida, gracias. Gracias acá. Muy contento, bueno, con esto del Día Mundial del Perro. Sí que se conmemora justo el 21 de julio. Así que, bueno, con el fin de destacar el papel tan importante que cumplen los animales de compañía en nuestra familia. Que es parte de la familia. Exacto. Y ante esto, Fabiana se va a llevar a cabo este taller de tenencia responsable. Y buenas prácticas de cuidado mañana, ¿no? Sí, mañana entre las 10 y las 13 vamos a estar haciendo un taller en el Centro Veterinario Municipal, ahí en la Avenida Hudson. Ya muchos lo conocen porque han pasado casi 50.000 personas por el Centro Veterinario por alguna u otra cuestión en dos años. Así que, muchas personas ya nos han visitado. Así que, bueno, si vamos a hacer un taller con nociones básicas de tenencia responsable, cómo son los cuidados en las mascotas, que hay que tener en cuenta. Vamos a estar entregando folletería sobre el tema. También vamos a estar vacunando. Vacuna antirrábica, ¿sí? Para todos los que no la tengan, hay que acordarse que la vacuna antirrábica se da todos los años. Así que si están escuchando los vecinos, bueno, que si el año pasado se vacunaron, este año otra vez hay que vacunar a las mascotas. Y también les vamos a estar dando turnos para castración, así que tenerlo en cuenta. Y una actividad lúdica para los más chiquitos, con dibujos y con algunos sorteos, algunas golesinas. También vamos a estar haciendo algo para los chicos también. Claro, que aparte están en vacaciones de invierno, entonces suman las mascotas para seguir aprendiendo. Y sobre todo lo que dice uno cuando lee la información y demás, es que es un taller gratuito. Qué lindo también que se puedan dar estos espacios de manera gratuita, ¿no? Para cuidar la salud, como decíamos, tanto del dueño de la mascota como del animal de compañía en la casa. Sí, olvidate. Además, bueno, todos sabemos que para tener una mascota, un animal de compañía, tiene que haber una premisa básica, ¿sí? Que, bueno, primero tenés que tener ganas de tenerlo. Es muy importante tener ganas de tener un animal de compañía, porque, bueno, eso explica que vos tenés que tener tiempo para dedicarle, que tenés que tener un espacio para convivir y darle calidad de vida, que tenés que tener conocimiento sobre las necesidades y el comportamiento del animal, y que tenés que tener recursos para mantenerlo, ¿no? Eso tiene que... Nosotros vamos a compartir nuestra vida con el animal, o mucho tiempo de nuestra vida con el animal. Entonces, cuando nosotros decidimos adoptarlo e incorporarlo a la familia, también adoptamos responsabilidades para sin cuidado. Por ejemplo, bueno, uno de los beneficios es castrarlo. Bueno, y el centro veterinario hoy está castrando 200 animales por semana, ¿sí? Es un montón. Se están dando 45 turnos por día entre perros y gatos. Así que, bueno, ese es un beneficio que para el animal es muy importante, que evita un montón de cuestiones que por ahí a la hora de castrarlo y de decidir la castración, hay que tenerlas en cuenta. Porque, bueno, viste que disminuye la sobrepoblación de animales en la calle, que vagabundeen los machos principalmente, que se peleen, que se extravíen, ¿sí? ¿Cuántos carteles vemos en la vía pública de familias desesperadas buscando a su animal de compañía? ¿Sí? Que se te pierda tu perro es tremendo, es una tristeza porque es tu auto... Vos lo elegiste tenerlo. Entonces, bueno, te imaginas que castrar implica eso, que el perro tiene mejor carácter, se queda más en la casa, se pelea con otros animales, previene los tumores. Así que, bueno, esa actividad se está haciendo en el centro veterinario. Todos los días nosotros castramos, ¿sí? Desde las 8 de la mañana que arranca todo el operativo de castración, hasta el mediodía castramos y a la tarde tenemos el consultorio con turnos. También quiero contarles que a través del 0800 se están dando turnos para castración y que también estamos haciendo operativos de castración en el territorio, en barrios seleccionados donde tienen menos acceso a la castración del centro veterinario para que el vecino a través del 0800 también pueda acceder, por ejemplo, al CIC de Villa Argentina, donde ya fuimos dos veces, al CIC de Pico de Oro, a la capilla, para que ese vecino que le queda lejos o que le queda más cómodo acercarse al móvil de castración, esté más cerca de su barrio, de su casa y pueda acceder a la castración, obvio que es gratuita, nosotros no cobramos nada, esto es una decisión del intendente Andrés Watson de que esto es gratuito, es para el vecino, está disponible, así que, bueno, nada, ¿qué más decirte? Exacto, viene a reforzar las políticas públicas que lleva adelante el municipio desde la creación del Centro Veterinario Municipal, antes también con los centros veterinarios móviles que se realizaban y las jornadas que se realizaban y se siguen realizando, como bien mencionaba Fabiana, así que, bueno, contentos de poder tener estas actividades y estos programas, estos proyectos en el municipio. Entonces, mañana repasamos la humanidad de 10 a 13 horas. Sí, en el Centro Veterinario Municipal, Avenida Hudson y Calle 1353, así que no se lo pueden perder, entonces lleven a sus mascotas, si tienen alguna duda vayan y consulten, y también lleven a los más chiquititos también. Así que, Fabiana, muchas gracias por estos minutos acá con la radio. Si querés te cuento algo más, para que los vecinos que están escuchando se enteren, también hay un consultorio de humanos, si en algún momento de tu vida te muerde un perro, te rajunia un gato, o tenés alguna consulta por una mordedura, te acercás al Centro Veterinario Municipal, ahí está la médica que atiende todo lo que tiene que ver con mordeduras y el espacio antirrábico, y ella te va a atender, la doctora, y te va a dar las indicaciones que tenés que hacer para curar una herida, para vacunarte, o el tratamiento del seguimiento del perro mordedor, que también todo eso se hace dentro del Centro Veterinario, y la consulta se hace ahí mismo, en el Centro Veterinario. Así que, bueno, si tenés alguna consulta del perro mordedor y de la persona mordida, el Centro Veterinario es el lugar óptimo donde vos tenés que consultar. Ahí está. Muchas gracias, Fabiana, entonces, para agregar también esa información. Bueno, listo, que tengan un lindo día, entonces, mañana los esperamos a todos. Así es. Muchas gracias, Fabiana. Ahí pasaba Fabiana Llanes, Subsecretaria de Planificación y Gestión Sanitaria, mañana, miércoles 24 de julio, de 10 a 13 horas, en el Centro Veterinario Municipal, se va a llevar a cabo este taller gratuito por el Día Mundial del Perro, tenencia responsable y buenas prácticas de cuidado. Siete minutos pasaron de las 11 de la mañana, nosotros te acompañamos acá, en el Mada Sin Cerca Tuyo. Siete minutos pasaron de las 11 horas, en el Mada Sin Cerca Tuyo.